¡Hola! ¿Qué tal hermanito querido? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar hablando de un tema re entretenido que es el hecho de cómo lograr que ella te persiga. Si escuchaste bien, es posible el hecho de que ella empiece a perseguirte a vos en lugar de vos perseguirla a ella, como es la mayoría de los hombres, cosa que está bastante mal. Y en este vídeo te voy a estar explicando cuáles son algunos de los principios fundamentales para que logres este efecto en ellas. Así que, primero que nada, es importante... Ah, por cierto, estoy en Montevideo con este hermoso paisaje en los últimos días que me quedan por acá. Así que nada, lo primero que te quiero comentar es por qué es importante que ella te persiga. Por qué es importante que ella... Es como que intente captar tu atención, intente estar cerca tuyo, intente conseguir que inviertas más en la conversación vos. Porque, de esa forma, es como vos vas a ir consolidando en el correr del tiempo tu posición de premio. Y consolidar tu posición de premio lo que significa es que vas a ser la persona más atractiva de la interacción. Y como la persona más atractiva de la interacción, todo va a ser más fácil en función de eso. Porque si vos sos el que la está persiguiendo a ella, todo es más difícil. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de poder, por lo menos momentáneamente, no es que siempre te va a estar persiguiendo ni nada por el estilo. Pero van a haber determinados momentos en los cuales ella va a estar persiguiéndote de una forma muy activa. Y eso lo que genera es justamente una inversión muy, muy favorable de su parte. Lo cual lo vas a poder capitalizar en avanzar en la interacción, en conseguir una cita, en poder besarla, en conseguir su número X. Que depende de la etapa de la que estés. Pero se puede hacer que ella lo haga en todas las etapas. Así que... ¿Por qué una mujer perseguiría a un hombre? O mejor dicho, ¿por qué las mujeres no persiguen a los hombres? Porque los hombres no le permiten perseguirlas. Este es el primer tip fundamental. Para que ella te persiga, vos le tenés que generar la oportunidad de que te persiga. No podés estar arriba de ella. No podés ser completamente insistente una y otra vez. Tenés que generar cierta escasez para que ella tenga la oportunidad... No tiene por qué hacerlo, pero por lo menos va a tener la oportunidad de invertir y de tratar de perseguirte a vos. Si vos no le estás generando esa oportunidad, estás continuamente arriba de ella. Por ejemplo, ejemplo típico. Para que vean que aplica todo. Mensaje. Si vos le estás respondiendo los mensajes continuamente, todos los mensajes, todo lo que te pregunta... Y a los segundos o los pocos minutos de que te escribió, siempre, es como que no le estás dando la oportunidad de que te persiga. Si vos, en cambio, no le respondés todos los mensajes o no le respondés todas las preguntas o le respondés cuando tenés tiempo y no cuando ella te escribe y permitís que te marque la agenda, en ese caso, le vas a permitir la reinsistencia. Una forma muy fácil de ver esto es que hay veces que te escriben... En el producto Tinder Master, lo explico muy bien. Pero hay veces que las mujeres te escriben y te ponen varias preguntas y vos no tenés por qué responderlas todas. Entonces, si vos no respondés todas las preguntas que ella te hace, mismo cuando estás cara a cara en lo mismo, si vos no respondés todas las preguntas que ella te hace, le estás dando la oportunidad de que ella te persiga como reinsistiendo. Che, pero te pregunté tal cosa y no me lo dijiste. Che, pero al final no me contaste esto. Che, pero no sé qué. Y vos decís, despacio, de a poco, FBI, aguantá un cachito, que vamos despacio, que yo no quiero acá que me vayas a investigar y todo eso. No me vas a venir a investigar mi vida. Entonces, de esa forma le estás permitiendo, le estás generando la oportunidad de que ella te persiga. Otro tip súper práctico. En materia de lenguaje corporal. Si ella, supongamos, interacción, estás cara a cara con la chica, si ella está de frente contigo, frente a frente, y de repente gira y se pone tipo de costado, y vos seguís de frente, no le estás permitiendo que te persiga. Sin embargo, si ella se gira de costado y vos haces lo mismo, actúas en espejo y te pones de costado, es como que le estás quitando un poquito la tensión y de repente podés decirle algo sumamente interesante. La verdad, quería contarte algo, pero me parece que, no sé si contártelo, creo que no tenemos la suficiente conexión todavía. Y tipo girás, y ahí, ¿qué va a hacer ella? Va a agarrar y tipo, no, ¿cómo que no me vas a contar? ¿Cómo que no me vas a decir? ¿Por qué no tengo la suficiente confianza? Entonces le estás generando la oportunidad de que te persiga. ¿Y por qué? ¿Cómo se le puede sacar rédito a esto? Por un lado, vos estás poniéndote en posición de premio, como te dije al principio, pero además, si es tipo en Night Game, Day Game o algo de eso, sobre todo en Night Game, si es en Night Game, el escenario que se genera es extremadamente productivo para vos. Por cierto, si te interesa mejorar tus resultados en Tinder y tener cientos o miles de matches, no deberías perderte el contenido que estoy subiendo en mi cuenta de Instagram. Arroba, soy Matías Lowe. Continúa con el video. Imagínate cómo se ve de afuera el hecho de que vos estés corriendo de la chica y que ella te empiece a agarrar y te quiera traer. ¡Ja! Esto lo hago siempre. Cada vez que me doy cuenta de que la chica me va a agarrar el brazo para que no me vaya, es tipo, no, no, pará, soltame. Salí de acá, loca, salí de acá. Y hago como una especie de escena, si se quiere, y si veo a una chica atractiva que va pasando por ahí, le digo, oh, por favor, vení, sacámela, sacámela de arriba. No quiero seguir más con ella. Rescatame. ¿Por qué no pelean por mí? Es una forma súper graciosa, digamos, de llevar a cabo esa interacción. Y de esa forma estás consolidando, de una forma brutal, el hecho de tu posición de premio. Y eso es algo, puff, que le va a generar a ella una atracción muy, pero muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a eso. Ella está acostumbrada a que todo el mundo le dé todo lo que quiere y que a la mínima de cambio el hombre le esté contando toda su vida y le esté diciendo todo lo que quiere hacer y la esté validando con x, x, x. Y vos, por el contrario, estás generando el hecho de que ella tenga que luchar por vos. Estás comportándote como una persona escasa para que ella intente captar tu atención y trate de luchar medianamente por vos. Por lo menos para captar tu atención, para volver a captar tu atención o para sacarte un tema que al principio vos no se lo querías compartir. Por ejemplo. Entonces, sea cual sea el caso, esto aplica a todo. No estamos hablando de que son cosas del lenguaje corporal, del lenguaje verbal, de generar open loops para que ella repregunte, etc. Es muy transversal. El hecho de hacer que ella te persiga aplica en muchas áreas y la realidad es muy rica. Se pueden hacer cosas extremadamente locas, interesantes y efectivas con esto y es cuestión de empezar a liberar ahí tu creatividad para que funcionen en distintos ámbitos. Encontrarle la vuelta y decir ¿Cómo puedo hacer que ella invierta más? ¿Cómo puedo hacer que ella me persiga? ¿Cómo puedo hacer que ella me quiera agarrar y me quiera retener? ¿Cómo puedo hacer para que ella no me deje ir? Entonces, ahí empezás a liberar tu creatividad y dices ¡Pah! De seguro si le digo esto y después no le doy respuesta o si hago este comentario y hago como que me voy. Hay veces que ni siquiera tenés que hacer un comentario. Literal. Anoche estaba con una chica, salimos con un alumno VIP que la pasamos bárbaro, salimos un boliche por acá en un video y conocimos a una muchacha que recién había llegado de Chile, que estaba con otra amiga y en un momento ella agarra, no sé, no importa que sea lo que diga, porque lo puedo hacer siempre, pero agarra y me dice ¡Ay no! Porque yo tengo 24 años y fue tipo... Y me aparté. Hice esto, nada más. Ella me dice ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas? Que no sé qué. Y fue tipo ¡Por favor! ¡Hacémelo más difícil! ¡Hacémelo más difícil! Este... Entonces, tipo ta, eso justamente también sirve. Solamente con lenguaje corporal podés llegar a lograr que ella te persiga. Y de vuelta, no solamente importa lo que le genera a ella, que le genera mucha atracción, sino lo que se ve de afuera es una locura. ¿Cuántas veces en un boliche ves a un pibe que lo están persiguiendo las mujeres? Que literalmente le agarran la mano y lo quieren tipo traer. Muy pocas. Es muy raro. Entonces, cuando otras mujeres ven eso, dicen ¡Pah! Este pibe no solamente es de alto valor por estar... Eso es preselección. Por estar con una chica de alto valor. Sino que además es de altísimo valor porque lo está persiguiendo. No quiere que se escape. No lo quiere dejar ir. Es... ¡Ah! Súper importante. Así que nada. Espero que estos tips te hayan servido de mucha ayuda. Nos despedimos con esta hermosísima vista de Montevideo. Y nada. Dejame por ahí en tus comentarios ¿Qué cosas se te ocurren? Frases. Quiero frases. ¿Qué frases se te ocurren para lograr hacer que ella te persiga? ¿Qué le dirías? Ya sea por mensaje de texto o ya sea por en vivo, cara a cara. ¿Qué cosas podrías llegar a decirle para que ella intente captar tu atención, intente retenerte o trate de perseguirte en alguna de las formas posibles? Así que nada. Liberen la creatividad, muchachos. Todos tenemos un viaje de creatividad. El otro día lo trabajaba con el muchacho este VIP que tenés un filtro subjetivo en la cabeza que te dice Fá, no digas esto, no hagas esto. Va, papá, creo que lo hablamos en otro video. En la medida que empezás a liberar ese filtro y a ser cada vez más creativo es como que ves la Matrix. Se te ocurren cosas continuamente de forma espontánea y prácticamente que tenés que bajar un cambio para no hablar tanto, para no decir tanto, para no hacer tantas cosas porque tu estado de flujo se eleva al punto que puede ser abrumador. Entonces, quiero que liberes esa creatividad. Quiero que puedas lograr este tipo de resultados. Y nada, vamos a ponerle acción. Vamos a poner todo en práctica. Nos vemos en el próximo video. Ah, en el próximo video tenemos un videito con mi hermanito Álvaro Reyes. que es sobre cómo seducir mientras viajas. Ya que estamos por hacer una gira por Latinoamérica viene bien el hecho de repasar ese tema que es tan bueno, tan interesante y para los viajeros que de seguro les va a ser de mucha ayuda. Nos vemos ahí. Chau. Exacto, si te das cuenta. Entonces, ¿cómo practiqué esta guía? Lo ha costado planeando el seminario de Lafayette que fue hace un año y pico que te digo casi 100 personas, 80 personas o algo así. Y estaba medio que armando. Lo que hacía era, llegaba de la urana, ya me laburo con mi corriente, etc. Llegaba, fui a la urana, preparar, 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 preparar. Y resulta que se iban haciendo las 2, 3, 4 de la mañana y yo me iba a duchar en ese momento. Había terminado de trabajar, el tipo había terminado un concepto para la conferencia. Me iba a duchar, me despejaba toso, me vestía y iba al baile ya a las 5 de la mañana. Había el baile completamente sobre, con mucha energía y además descansaba, porque el tipo estaba trabajando en una silla, o no sé qué, llegaba a ir al tipo, lo es que me pesa la pierna o lo que sea. Yo me acuerdo que no solamente fue por eso que lo hiciste, cuando vos me lo planteaste, también un tema que estabas con 2 laburos a la vez y tenías que economizar la energía. Exacto, sí, a la gente con la silla de la chica. Y mirá, me fijaste. Entonces yo dije, vos, ¿cómo puedo lograr los mismos resultados pero invirtiendo mucho por el tiempo? Invirtiendo mucho menos energía. A mí me gusta salir a bolichar, pero para las personas que no les gusta salir a boliches, esto es esencial. Aprender esto es esencial, es cómo ser extremadamente efectivo. Entonces, eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a las 5 de la mañana, entraba al baile y ya mis interacciones, yo tomaba por sentado que esas personas estaban con una temperatura alta, incluso lo podía percibir. Iba caminando por el bolich y ya por la forma en la que te miraban las personas, los idis que nosotros recibimos, yo ya me daba cuenta de si esa persona tenía la temperatura alta o no. Entonces, de repente, era tan sencillo como decirle, vos, vos, vení, le das la mano, era así, vení. Es tipo, vos, vení, le doy la mano, ¿cuál? La otra, ¿quién está? Viene para acá, y es tipo, ya si veo que está sentando, va para acá, y si sigue sentando, va para acá, y ya la estoy besando, porque en cuestión de segundos, ella fue capaz de permitirme entrar en su espacio personal y sentirse cómoda con eso. Entonces, en cuestión, me acuerdo que cuando la arranqué a probar, salí tres noches seguidas a tres lugares completamente distintos y fueron tres ONS en cuestión de treinta o cuarenta minutos. Algunos por la sola cordón, otros por la razón, y por todos los lugares bien distintos. Yo digo, wow, qué viaje esta mierda. Qué viaje como uno pudo invertir media hora. Aparte, la contentura que es decir, wow, hace un ratito estaba en casa, estoy en casa de güero, te lo estoy fuera aquí. y el tipo, tarte, haces lo que tengas que hacer y ya estás de pronto para otra. El tipo, perfectamente, Álvaro lo hace esto, Álvaro, yo nunca lo he hecho, pero vi a Álvaro en Torrejón, en una fiesta, que el loco hacía esto, se llevaba la mina, en la ganchada, tipo, tenía el sexo, y volvía al boliche y se llevaba otra. ¡Gracias!